Gracias por ver el video. Y con todo el mundo. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados partes y asociados del Mercosur por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados partes del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. ¿Cuál es el motivo por el cual está detenido? Hay un sumario, el sumario se titula primariamente atentado a resistencia a la autoridad de lesiones. De ahí el juzgado va a ir deslindando las distintas responsabilidades. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. ¡Para, para, para, pare muchachos, pare de acá! ¡No lo hacemos, no 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 lo hacemos. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela, pero yo lo voy a explicar. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazookas. Esto no lo tomó, esta foto no la tomó el gobierno. La tomó la Agencia Internacional AFP. Fueron las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas durante el año 2014. Para los que no lo habían visto. En Venezuela existen poderes públicos, independientes, que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados. Y ante esta situación actuó el Poder Judicial. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos, de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. No me conquistó la pregunta, no me conquistó la pregunta. Al reportero gráfico. Lo detienen y lo pegan, lo tienen al piso por querer sacar una foto, textuales palabras de él. Yo hablé con Pepe Mateo y él me dice eso. Entonces, por lo menos hay responsabilidad de parte de la policía metropolitana cuando se realiza una detención. Dejá en contexto, Montenegro. En el día de ayer, después de la manifestación que tuvimos el día viernes, había pactado liberar dos carriles. Accedimos, accedimos de forma normal, tranquila, hablamos con todos los compañeros en la asamblea y lo que llegamos es, sí, listo, liberamos los dos carriles. ¿Qué pasó hoy? No sabemos. Supuestamente viene una orden de un juez diciendo que la gendarmería tenía que reprimir y sacarnos de la calle. Vamos a seguir actuando de la misma manera y vamos a hacer este protocolo para que después quede como un sistema ya que todo el mundo conozca y sea absolutamente previsible de cómo el Estado va a ejercer esa responsabilidad. El Estado Polinacional de Bolivia cuando nos reunimos en La Moneda, en Chile, y por unanimidad declaramos la necesidad de preservar la democracia en Bolivia, sostener el gobierno del compañero Evo Morales y la conformación de una comisión que fuera y viajara a Bolivia para estudiar, analizar la violación de los derechos humanos. Por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Y la conformación de una comisión que fuera y viajara a Bolivia para estudiar, analizar la violación de los derechos humanos. Y realmente tuvimos éxito. Pudimos conjurar aquel intento de golpe de Estado y derrocamiento de Evo Morales. Vamos a abogar por el cumplimiento de los instrumentos, los tratados firmados entre ambos países, pero por sobre todas las cosas, por preservar dentro del ámbito de la UNASUR y del Mercosur, los instrumentos y crear las condiciones para que haya diálogo. Por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Y podamos procesar dentro de estas instituciones, Mercosur y UNASUR, la solución de las diferencias, la solución de las diferentes posiciones. Alguien recordaba que hoy se cumplen 40 años del plan Cóndor, un plan que en general era para intervenir en los procesos democráticos, derrocar a los gobiernos democráticos y luego servir de apoyatura a las dictaduras y de persecución de los militantes nacionales, populares y democráticos. Tal vez se esté pergeniando en algún lugar un nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres, ya no Cóndores. No es casual. Siempre son aves de rapiña. Esa locomotora de Lehman Brothers que arrancó acá, en el corazón de Wall Street, pasó después a Europa, ahora intenta ser trasladada precisamente a las economías emergentes, pese al hostigamiento de los fondos buitres que no cobran, pero tampoco dejan que lo hagan en el 92,7% de quienes acordaron las dos reestructuraciones, con la complicidad de cierto sector judicial de este país, pretendieron... Ustedes se preguntarán por qué dedico tanto tiempo a este tema. Es mínimo, al lado del tiempo que organizaciones pagadas por los fondos buitres han dedicado en este país a criticarnos, a difamarnos y a agraviarnos como que éramos cómplices del régimen iraní. Si somos cómplices del régimen iraní, ¿qué es el presidente Barack Obama entonces? También, yo creo que no se puede seguir con la hipogesía ni con el doble estándar en materia diplomática. No podemos... No podemos... No podemos... No podemos... Gracias.